¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen y en el día de hoy vamos a estar reaccionando un poco a música mexicana a los traviesos de la sierra pues bueno, este tema me lo estuvieron viendo durante mucho tiempo y llegó el momento del día y vamos a estar reaccionando el tema se llama A ver qué opinan nada, espero que les guste este nuevo contenido les voy a traer otras cosas diferentes al canal sé que he traído más vídeos informativos y demás pero bueno, vamos a empezar un poco de vídeos de la verdad gente, pum para arriba hay que estar, ¿eh? bueno, vamos a ver de qué se trata de esta hermosa la edición de los traviesos de la sierra creo que se dice así, ¿no? traviesos de la sierra porque está con Z, sí traviesos de la sierra, ¿sí, no? creo que les quiero creer que se dice así tampoco estoy diciendo cualquier guarangá y nada, que veré bueno, si en caso de que diga cualquier estupidez me pueden decir ahí eh, bueno, nada, feliz comenzamos bueno, vamos a ver el videito a veces nos quejamos de esta vida sin ver a nuestro alrededor y échenle pluma, please a ver qué opinan transitaba en el centro de la ciudad relegaba del aire acondicionado que no quiso funcionar no había nada que no me hiciera enojar la verdad que me quejaba hasta del tono que traía en mi celular el semáforo el semáforo marcaba una luz roja y un chamaco brinco al cofre de mi troca sin zapatos y de vestimenta rota sonreía al trabajar ¡ay, me muero! empecé a reflexionar Mientras el niño limpiaba el parabrisas un anciano de algunos ochenta años decía llevar la noticia en sus manos el periódico traía yo sin habla solamente lo escuchaba la verdad no lo creía en voz baja le pedí que se acercara pregunté por cada uno cuánto gana es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día ¿Qué? para que no me despidan le propongo que se vaya a descansar se los compro, le pagué y le di propina al chamaco por igual el calor nunca dejó de presionar a lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular un amigo vende bolis y paletas no anda solo, lo acompañan sus muletas a pesar de que le faltaba una pierna alegre lo escuché silbar de su casa es el pilar hasta ahora me ha dejado helado o sea, está contando historias de... bueno, historias de vidas que realmente es así niños pidiendo monedas en los semáforos o trabajando a poca edad y el muchacho, el muleta está súper... aparte con alguna enfermedad de seguro también, ¿no? y qué triste es el hombre que tenía que vender todos los diarios para que no lo despidieran eso en la vida real pasa chiquines pasa mucho pasa también en cualquier trabajo me parece que pasa eso bueno, vamos a seguir un poco más la canción trato de no parar más hasta el final la ponen las lentes son increíbles no es para que se ríen solo giren su cabeza y verán que no es mentira y ignorando los obstáculos cuando se le andó a la vida muchos y uno quejándose por cosas boas, irónicas de por sí ya tenía un nudo en la garganta y una niña con pintura en su carita tiró al aire tres naranjas con su número nadie se impresionaba fue muy clara cuando nos dijo su ayuda la quiero para mi hermana con sus ojos apuntó hacia la banqueta donde estaba una pequeña muy enferma la verdad es que no quiero que se muera por sus medicinas caras aunque ya esté desahuciada casi a diario nos quejamos de la vida cuando muchos van luchando por el mundo por una comida al día habrá quienes ni siquiera se imaginan dicen dónde y es cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina les parece si enfrentamos el problema ayudemos con un granito de arena les propongo que cuando les toquen rojo si se puede lo analizan nada más saber en qué opinan y ahí se los dejo de tarea fleves y ahí se los dejo de tarea fleves ely como que el último fue como demasiado emocional por eso que no dije nada que increíble las historias de vida que uno no sabe qué está pasando a la otra persona a veces uno está con un mal humor y le habla mal a una persona que no conocemos en nuestro trabajo para poner un ejemplo donde nosotros estudiamos que yo qué sé de una forma u otra nos estamos enojados por cosas tan pequeñas y transmitimos esa mala energía cuando estamos así y no sabemos por lo que está pasando a la otra persona y también a otras personas que están viendo por situaciones mucho más jodidas que enojarse no sé porque yo creo que si me falta el último celular pues es una cosa y no es la verdad que es muy linda la canción eso último como que me pegó un poco personalmente y nada es que sin palabra baby espero que a ustedes les haya gustado esta reacción la verdad planté fuera de lo común nunca pensé que iba a soltar una lágrima y pues nada baby nos vemos en un nuevo video y espero que en los comentarios ahí me dejen qué es lo que quieren seguir viendo acá en el canal y lo que música quieren que tenga un beso enorme nos vemos